La herida de una piedra nunca sangra, la divide tan solo, hace más piedras, y más aún, y más, y más aún, hasta volver la arena sensible a cualquier viento. Yo, que quise ser piedra por ser hombre, y dolerme esta grieta siempre abierta, no me di cuenta nunca, hasta ahora, de no ser sino grano de un reloj, sin paredes, ni gravedad, ni fondo. ¿Qué caída si eterna, si eterna es aún caída? ¿Qué caída si eterna es aún caída?